No te doy ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sin fortuna, sin palacio y sin reina para calar a la palabra. Una hierba del camino, en segundos y no es. Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llenar el dinero, pero hay que saber que era. Con dinero y sin dinero, al cielo, pero te quiero, que mis palabras gané. No te doy ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sigo siendo el rey! ¡Sigo siendo el rey! ¡Sigo siendo el rey! ¡Ahí estará! ¡Ahí estará! ¡Ahí estará! ¡Ahí estará! ¡Ahí estará! ¡Ahí estará! ¡Ahí estará!